buenas tardes hoy es 3 de octubre de 2014 haciendo nuestro vídeo de la bitácora registrando hoy tenía una hipótesis en el dow jones al band decline bajista un corto acá según mi plan puede hacer trades cuando salen de boxes aquí estaba 169.62 y por el rompimiento hubo un stop loss en 169.35 el iratio en pendiente negativa sobrecomprado 12 de magenta iba a visitar este clúster y tenía fluidez a la baja las bandyclines pues ya está bajista 169.02 tenía ese target del clúster ese trade sale negativo lo saco porque ya no lo veía corto lo veía largo cuando hizo esto yo tenía la hipótesis que era un máximo menor me iba a aguantar la bandyclines estaba por acá haciendo esto este máximo menor pero cuando veo ya estas dos velas yo digo no ya esto falló falló el patrón y lo saqué acá negativo y pues tuvo un interesante movimiento al alza el día de hoy no me volteé porque ya eran las 12 medio día viernes no pero ya más bien cierre semana entonces eso es todo nos veremos el lunes muchas gracias